y el posto muerto es el fin de la juventud y ya hay cosas de las cosas de los partidos que ya tienen que pensar y vamos a la presentación y acá tenemos todo el mismo, vamos a la presentación vamos a la presentación 9, Rey Chicano, Papá Niño de Oro Diadro Niño de Oro Pelón de Yaute Clavo de Acatlipa 3, Moscada Americana Paras de Jalisco Junco Así es señores y señores, gracias amigos de las llamas de Jalisco, muchísimas gracias como siempre mi reconocimiento y el agradecimiento de parte de Rancho San José los todos increíbles muchísimas gracias por seguir en la huella a esta gran ganadería hoy, cuarto aniversario que nos ha dado la oportunidad la empresa y Dios les dé reparte de esta bonita empresa también durante cuatro años que hemos hecho ya autotrabajo con esta gran ganadería hoy estamos ya en un sábado 20 Adictos al peligro estamos de mal Adictos al peligro Adictos al peligro Adictos al peligro Adictos al peligro San José ¡Venga el aplauso, sí señor! ¡Ahí viene el equipo increíble! ¡Candil Ayala, ahí viene nomás! ¡Qué bárbaro, muchachos! El día de hoy será montado por un hombre extraordinario lo vi nacer y hacerse jinete desde Ciudad Ayala, Morelos Cuando niño era entonces miré a ellos y ahora los niños miraban a mí ahí estaba jodando mis escuelas estaba temblando mi corazón pero mi boca pronunciaba tu nombre y decía, Señor, dame fuerzas dame fuerzas no en las piernas ni en las manos dame fuerzas en el corazón para seguir amando a los demás y así entonces llegó mi primera monta desde la grada gritaba mi madre hijo mío, que Dios te bendiga ahí escuché el llanto de ella me miré montando, Señor y aquí estoy ahora estoy en la lista la espera ha sido larga pero aquí estoy se han despedido tantos jinetes que mi madre me ha ayudado a acomodar mis maletas de viaje en la primera de ellas me dijo que debo de guardar el coraje el recuerdo y la ira contra mi amigo que la segunda maleta que es la más grande acomodó mis escuelas mis chaparreras mi camisa y mi sofrero y la tercera maleta me ha dicho que es mi corazón que hay únicamente la calidad de viaje para ti te prometo Señor haré mi punta en esta noche guardaré mis maletas y me iré contigo en casa entonces gracias amén así se escucha en este pacto vámonos la segunda maleta la alegría talento y energía Esto es lo que nos caracteriza Tu ser asesino viviente de un espectáculo ¿Qué te da nada más? Esto es lo que nos caracteriza ¡De los M환ون! ¡Hablo dos, è fiancé! ¡Es el mundo siempre de los intrepeltos! ¡Avorrición! ¡Fuerta! ¡Cabrio Cherko! ¡Uy Seguida abandona! ¡Fuerta! 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 ¡Lo' momento! ¡Zao! ¡śo! ¡Se caño! ¡ bracelективo! ¡Cerro al piso! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahí quedó, señoras y señores, este tema muchachos La verdad, algo sensacional, espectacular Para toda esta gente bonita que está con nosotros La verdad, algo sensacional, espectacular Y el más de la primera población Hoy está en caras de Carismos En la generación Y el más de los ganas, ganas, ganas de Carismos Acabando el espíritu, soportando el rechazo Llegué desde el juego de mi cara Y el momento de tu mano Y el más de la zona Y el más de la tuya Wijức Brenda Y el más a la tuya Por Tacoma Ahora después, señoras y señores, se llama Matacascar y es el año de oro, jovencito Volví a la cantidad, a tomar de girar, voy a dar un poquito y dejo Sería especial, aquí está mi compa, le va a hacer un 10% de los jugadores sustentos ¡Vamos a salir de nuevo! ¡Supirete! ¡Es el niño! ¡Es el niño de oro! ¡Firma! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Vamos! ¡Firma! ¡A ver, y vamos a salir de nuevo! ¡A ver, y vamos a salir de nuevo! ¡A ver, y vamos a ir al fondo y la suyo! ¡A ver, y vamos al principio! ¡Firma! ¡A ver, y vamos al principio! Si tienen paramédicos, por favor, si tienen paramédicos, por favor, si tienen servicios paramédicos, suerte, si han lanzado el primer auxilio, no se montonan, háganse a un lado las partes de la zona, háganse a un lado las partes de la zona. Y bajan las llamadas, se veientan por este desnorto. Voy a empezar con ellos, ahí, a 10 cerradores, allí. ¡Vamos! 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 La fuerza que mata, la fuerza que mata, la fuerza que aniquila. ¡Fuego! ¡Exterminadismo! ¡Miramos! ¿Y dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Qué onda! ¡Qué gancia! ¡Qué destreza! ¡Qué obligado! ¡Qué valentía! ¡Ahí está un hombre trabajando la monta! ¡La limpieza del Ejecutario en el Jardín! ¡Esto es el primer lugar! ¡Viva! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Ven a un draco de espigada! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven a un draco de espigada! ¡Eso! ¡Ven a un draco de espigada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven a un draco de espigada! ¡Ven a un draco de espigada! ¡Ven a un draco de espigada! ¡Gracias! 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 ¡Ge có위보드� aire! ¡Gracias! 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Aquí calla es buenísimo! ¡Aquí calla es buenísimo! ¡Suéltalo es buenísimo! Me enseñaste a caminar, a quitarles de las piernas el caballón Un regue de dolor Como hemos hecho el corazón Y viviré Yo viviré Por aquí ¡Listo! ¡Listo! ¡Listro! ¡Listro! ¡Parece de esto! ¡Viene el recuerdo! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Parece! ¡No te hagas! ¡Parece de esto! ¡Listo! ¡Parece de esto! 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 ¡Bio chiquitita! ¡Tira! ¡Sí! ¡Viva! ¡Bio chiquitita! Gracias, gente. ¡Bio chiquito! ¡Bio chiquito! ¡Bo va! ¡Bo! ¡No, no, 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 no!